Dijiste te quiero Recuerdo dónde y cuándo Y a la mañana siguiente debí haber sospechado Ya sé que no me quieres y no me importa tanto Pero la próxima vez te quedas con todo callado Que anoche llegué a pensar Que anoche llegué a pensar Que por fin te había encontrado La niebla de la mañana Fresco aroma de vida Abrí puertas y ventanas Entrará la luz del día Cuando la tarde caía El hilo de una bombilla Iluminaba mi casa Y tu recuerdo traía Que anoche llegué a pensar Que anoche llegué a pensar Que tú también me querías Que anoche llegué a pensar 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 Gracias.